¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no vayas conmigo nos vamos pa' la playa con muchachos más gay Escuchen eso, a ver si se la saben Un bailecito Un bailecito facilito ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.